Mari, 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 Mari Esther Me gusta como eres, me gusta tu forma de ser Mari, 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 Mari Esther Me gusta como eres, me gusta tu forma de ser Con mi guitarra al hombro me voy muy lejos, me voy al mar Este fin de semana quiero escapar de la gran ciudad Todo es maravilloso porque muy pronto yo voy a ver La chica que yo quiero voy a la playa con Mari Esther Mari, 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 Mari Esther Me gusta como eres, me gusta tu forma de ser Mari, 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 Mari Esther Me gusta como eres, me gusta tu forma de ser No quiero oír más ruido, quiero aire puro, no aguanto más Este fin de semana voy a escapar de la gran ciudad Quiero verme en sus ojos, en sus labios besar su piel Yo quiero sol sin nubes, ir a la playa con Mari Esther Mari, 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 Mari Esther Me gusta como eres, me gusta tu forma de ser Mari, 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 Mari Mari, 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 Mari Esther, me gusta como eres, me gusta tu formalecer